La equidad social en el deporte implica que debe quedar superada toda forma de desigualdad, exclusión y subordinación en la práctica deportiva. Antes bien, el deporte es un regalo irreemplazable que le es dado a todas las personas en igual medida y debe quedar claramente plasmado en la ley, pues es inherente al deporte como derecho humano. La profesión, el origen técnico, la orientación sexual, creencias religiosas ni ninguna otra diferencia social son motivo para que se impida a alguien el ejercicio de su derecho al deporte. Tampoco existen diferencias ya que por naturaleza todas las razas disponen del deporte como de algo propio y en igualdad de derechos. Las diferencias entre personas no son impedimento para la práctica deportiva. A quien ejerce un deporte le corresponde elegir libremente cómo, para qué y cuándo quiere practicarlo o inclusive renunciar a ello. Así pues, las experiencias citadas demuestran que a pesar de la gran diversidad de la que se compone la sociedad mexicana, el ejercicio pleno del derecho al deporte es posible. Por todo lo anterior, se propone la siguiente reserva. Único, se propone bonificar el artículo tercero, fracción cuarta del dictamen para quedar como sigue. Equidad social. La práctica del deporte se garantiza a toda persona sin importar su género, características físicas, pertenencias étnicas, orientación sexual, origen nacional, práctica, religiosa o cualquier otra. Por favor, a ver si votan por esta que está muy fácil. De una vez la que sigue, diputado. La redacción, la rendición de cuentas en el gobierno y más en el deporte, que ha habido muchos recursos y que estos no han sido, pues nunca han sido empleados en donde deben de ser, no ha habido transparencia en su uso, es el mayor problema que tiene el deporte. Muchas obras inconclusas, obras que no han sido aclarados, ni siquiera el 60% de los recursos que se le aplican, no han sido comprobados. La redacción, la rendición de cuentas significa, por tanto, la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una democracia. Luego, entonces, la redacción de cuentas es el requerimiento para que los representantes den cuentas y respondan frente a los representantes sobre el uso de su poder y responsabilidad, actúen con respuesta a las críticas o requerimientos que les son señalados y acepten responsabilidades en caso de errores, incompetencias o engaños. Bajo este análisis, resulta importante manifestar que toda obra realizada con recursos del erario público deberá de estar sujeta a mecanismos de control y supervisión en el caso de particulares, en el artículo 96, en el proyecto de decreto por el que se expide la nueva ley general de cultura física y deporte, establece que las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en la que se celebre en eventos o espectáculos deportivos, deberán proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes y participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia de manera que impidan o limiten al máximo las posibles manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta antisocial. En este sentido, el gobierno, en cualquiera de sus niveles, deberá en todo momento observar la correcta rendición de cuentas y la transparencia en sus acciones gubernamentales. En este orden de ideas, resulta trascendente que se establezcan de manera clara y precisa en los ordenamientos jurídicos estas directrices, además de observar los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, etc. Todo lo anterior, por todo lo anterior se propone lo siguiente, único, se propone modificar el artículo 96 del dictamen del proyecto de decreto por el que se expide la nueva ley general de cultura física y deporte para quedar como sigue. Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en las que se celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse, administrarse bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, rendición de cuentas y equidad de género, cualquier acto u omisión que contravengan lo dispuesto se sujetarán a las disposiciones y procedimientos previstos en las leyes u ordenamientos en materia de responsabilidad administrativas, civiles y penales aplicables de carácter estatal del Distrito Federal y Municipal. Espero que lo aprueben, diputadas y diputados. Muchas gracias. Cuanto. Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría que por separado consulte a la Asamblea si se admite en la discusión las propuestas, la primero la del artículo tercero, fracción cuarta y luego la del 96. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado José Soto Martínez al artículo tercero, fracción cuarta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión, se rechaza. Ahora la del 96. Se consulta a la Asamblea si se acepta a discusión la reserva del diputado José Soto al artículo 96. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. Gracias, no se admite a discusión, en consecuencia se rechaza.